Hola amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? Hoy estamos en un vídeo super raro, bueno no es raro, pero es que vamos a jugar un fangame llamado Potter Beard, si lo sé suena raro, pero bueno vamos a jugar, bueno ya he jugado muchos niveles pero vamos a empezar desde el primer mundo y a ver cómo nos va, por favor vayamos un poquito, a ver cómo nos va, muy bien, no es nada difícil, no sé si le voy a subir, pero bueno ya queda, muy bien, ahora vamos a disparar, obviamente tenemos que disparar, un regalo, que miedo, es cierto, muy bien, oye es super fácil, pero bueno, vamos por el último, listo, muy bien, muy bien, ya terminamos el segundo nivel, va, va bien, pero muy bien, bien, no estamos empezando mal, pero bueno ya, vamos a reiniciar el nivel, bueno, vamos a empezar de nuevo, bueno ya, vamos, bien, bien, entonces con el segundo a la segunda torre, y con el tercero, con la tercera torre, y con la tercera torre,